Ya hablamos sobre que la molécula de agua tiene polaridad, un lado tiene una carga parcial negativa y el otro lado tiene cargas parciales positivas. También hablamos de cómo esto nos lleva a los puentes de hidrógeno y mencionamos que quizá esos puentes de hidrógeno son los que le dan ciertas propiedades al agua, pero de lo que quiero hablar en este video es de una de esas propiedades importantes, que es la habilidad del agua para actuar como un solvente. Solvente. Esto significa que es fácil que ciertas cosas sean disueltas en agua y eso es muy importante porque así es como ocurren muchas cosas químicas, es decir, disolviendo cosas en agua y después interactuando con otras cosas. Eso es lo que ocurre adentro de las células, adentro del citoplasma. El citoplasma que es mayormente agua es un solvente que permite que ocurran un montón de interacciones entre diferentes tipos de moléculas, pero primero hablemos de por qué el agua es un buen solvente y veamos qué tipo de cosas se pueden disolver fácilmente y cuáles no. La clave que hace que el agua sea un buen solvente es su polaridad. Por ejemplo, si tomamos un poco de cloruro de sodio, conocido comúnmente como sal de mesa, tenemos un poco de NaCl. Verán, el sodio y el cloro están unidos por un enlace iónico. El sodio tiene una carga positiva porque le quitaron sus electrones y el cloro es un anión, es decir, tiene una carga negativa porque ganó electrones. Estos dos se atraen, este tiene una carga positiva y este tiene una carga negativa, a esto se le conoce como enlace iónico. Pero ¿qué pasa si ponemos el cloruro de sodio en agua? Bueno, es algo muy interesante, si ponemos sal de mesa en agua la sal se disuelve. ¿Pero por qué se disuelve? Bueno, vamos a ver. Si este es el sodio, sodio tiene una carga positiva y por acá pongamos al cloro, el cloro tiene una carga negativa. ¿Qué pasará al ponerlos en agua? Bueno, imaginen que las terminales parcialmente negativas de las moléculas de agua serán atraídas al guión de sodio, entonces veremos algo como esto, oxígeno, oxígeno, oxígeno. No estoy dibujando a escala, sólo es para que se den una idea. Esta parte de la molécula de agua tiene una carga parcial negativa, parcial negativa, parcial negativa y son atraídas al guión de sodio cargado positivamente, mientras que los hidrógenos que tienen una carga parcial positiva son repelidos, los hidrógenos son repelidos por el guión de sodio positivo. Nos queda algo así. Y bueno, tenemos cargas parciales positivas en todos los hidrógenos, así que todos estos hidrógenos interactúan con el agua formando puentes de hidrógeno. Entonces, el sodio que tenemos aquí es un guión, tiene una carga y por lo tanto puede disolverse en el agua muy fácilmente, porque es atraído a las terminales parcialmente negativas de la molécula de agua. Y algo similar ocurre con el guión de cloro, que al ser negativo le podemos llamar anión. Voy a mover el cloro para que tengamos más espacio. Ahí está. Entonces, el anión de cloro tiene una carga negativa, así que claro, será atraído a la terminal parcialmente positiva de la molécula de agua, así que podemos imaginar algo como esto. Esta vez el guión atrae a los hidrógenos, porque tienen cargas parcialmente positivas. Y acá tenemos el oxígeno, que tiene una carga parcial negativa. Y podemos dibujar más moléculas de agua. Acá tenemos otros hidrógenos y su oxígeno. Por acá tenemos otros hidrógenos, recuerden, este no es un dibujo a escala. Y aquí tenemos el oxígeno. Así nos quedan moléculas de agua alrededor del guión, donde la terminal positiva, que son los átomos de hidrógeno, son atraídos al guión negativo. Aquí tenemos parcial positivo, mientras que la parte parcial negativa nos queda hacia afuera, y podrá interactuar con el agua de la misma forma que interactúa cualquier otra molécula de agua, así podrá fluir fácilmente. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Si algo tiene carga, como un ion, o simplemente es algo que tiene polaridad, será muy fácil disolverlo en agua, y en este caso el agua es el solvente. El agua es nuestro solvente. Y a lo que estamos disolviendo en el agua le vamos a llamar soluto. El cloruro de sodio es nuestro soluto. Podemos decir que el cloruro de sodio es el soluto, o también el ión de sodio y los aniones de cloro se consideran solutos. Entonces, ¿qué cosas se disuelven? Bueno, pues todo lo que tenga carga o que sea polar podrá disolverse en agua, y como se disuelven en agua se dice que son hidrofílicos. Podemos decir que esto es hidrofílico. Hidrofílico. Hidro se refiere al agua, agua. Y filico significa amante, así que es un amante del agua. Algo que es hidrofílico ama el agua. Pero vamos a ver, ya hablamos de las moléculas de agua, de polaridad, también vimos los iones y podemos entender por qué son hidrofílicos y cómo es que se pueden incorporar fácilmente en el agua. Pero ¿cuáles serían algunos ejemplos de cosas que no se disuelvan en agua tan fácilmente? Bueno, en general son las cosas que no tienen carga o que no son polares, como es el caso de los hidrocarburos. Si por ejemplo tenemos hexano, que es el constituyente principal de la gasolina, de la palabra hexano, el prefijo hex significa que hay seis carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Y todos los demás enlaces son hidrógenos. Vamos a ponerlos. Recuerden que el carbono puede formar cuatro enlaces. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Este es el hexano. Observen que esta molécula no tiene polaridad, no forma puentes de hidrógeno. Entonces, si agregamos hexano al agua no se va a disolver. Por ejemplo, si ustedes ponen un poco de gasolina en agua, no se va a disolver. Entonces, a todo esto que no se puede disolver le vamos a llamar hidrofóbico. Esta molécula es hidrofóbica, no le gusta el agua. Y como el agua se atrae a sí misma, pero no siente atracción por esta molécula, hidrofóbico quiere decir hidro de agua. Y fóbico significa miedo, así que esta molécula le tiene miedo al agua. Por eso es tan difícil mezclar agua y aceite o gasolina y agua.